Que fácil, dice preparamos una disolución mezclando 20 gramos de soluto, me da igual como se llame en 200 mililitros de agua te dicen que la densidad de la disolución es 1,13 gramos por mililitro calcula la concentración, vamos a ver, si te dan la densidad, te están dando la masa de la disolución completa partido el volumen de la disolución completa, ¿vale? entonces, 1,13 tiene que ser igual a la masa de la disolución completa partido el volumen que es 200 mililitros entonces, la masa de la disolución completa, si paso el 200 multiplicando, me queda que es 200 por 1,13 que es, en total, 200 por 1,13 226 gramos pero esto es la disolución completa la disolución completa son 226 gramos de disolución si hay 20 gramos de soluto, ¿cuánto hay de disolvente? ya, la droga ya y yo, soluto lo que le echa, el disolvente, el agua si esto pesa 226 y el soluto pesa 20 la suma no pues si yo mezclo algo con agua, el soluto es lo que mezclo, la sal y el agua es el disolvente si el soluto pesa 20, ¿cuánto tiene que pesar? para que en total sea 226 primero de primaria aquí yo, el agua pesa no, en total no, 226 menos 20 el agua tiene que pesar 206 gramos y yo soluto más disolvente, total se acabó y me piden la concentración en tanto por ciento en masa tanto por ciento en masa sería dioses a mí 20 gramos partido 226, el total por 100 se acabó 20 partido 226 por 100 es 8,85 y en gramos litro sería los gramos de soluto que son 20 partido la disolución en litros 200 mililitros son 0,2 litros 20 partido 0,2 es 100 gramos por litro ala más fácil no puede ser 225 358 456 20 21 22